El mejor huitlacoche que he comido fue en Querétaro. Traté de replicarlo y me quedó igual de rico. Buen apetito. Comida vegan. Para esta receta vamos a necesitar 1 kilo de huitlacoche, 220 gramos de jitomate, 220 gramos de tomate, 2 ajos, 100 gramos de cebolla, 1 taza de granos de elote, 1 rama de pasote. Comienza por tatemar todos los ingredientes, excepto el huitlacoche. Conforme vayan quedando, retíralos del fuego. Ahora corta en pedazos medianos todo lo que tatemaste. También puedes licuarlo o martajarlo en el molcajete. Ahora coce por 15 minutos los granos de elote en un pocillo con agua. En un sartén hondo o amplio, agrega aceite y todos los vegetales que previamente cortaste. Yo trato de martajar con la cuchara los vegetales para que se incorporen mejor. Sazono con sal, pimienta y comino. Ya que está bien guisado, incorpora el huitlacoche. Ahora agregamos el elote que ya está bien cocido e incorporamos. Yo agrego un chile a la mitad para darle un sabor distinto y cuando esté todo guisado lo retiro. También puedes agregarlo en pedazos pequeños. Dejamos cocer por 20 minutos hasta que el huitlacoche tenga una consistencia suave. Es importante que sepas que este platillo lleva mucha sal ya que el sabor natural del huitlacoche es dulce. Ya que todo está bien guisado e incorporado, agregamos dos puños de pasote finamente picado e incorporamos. Listo, puedes prepararlo en tacos o sirve como guisado, puedes acompañarlo con frijoles. Hasta la próxima.